Domingo 19, para la ciudad resistencia también, tiempo bueno, soleado, muy linda mañana, con una mínima que pueda rondar los 14 grados y la máxima alrededor de los 30 grados. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un toque que se va orientando lenta y progresivamente hacia el noreste y eso va a generar un aumento de la temperatura. Además, prácticamente sin nubes y eso permite la mayor insolución, permite un calentamiento mayor también de la superficie y de los niveles de superficie. Por eso vamos a tener un ascenso de temperatura el día domingo también que se va a anotar. Pero condiciones de buen tiempo. Y llegamos al día lunes, donde se reinician las actividades para muchos, para aquellos que tienen que ser actividades que son indispensables. Tenemos condiciones de buen tiempo. Ya la temperatura, tanto mínima como máxima, va a marcar valores mucho más significativos. Bien toque, bien marcado. La mínima puede rondar entre 14 y 16 grados. Si bien la mañana, la primera zona va a estar fresco, pero luego rápidamente va a aumentar la temperatura y podríamos tener el día lunes entonces una máxima de aproximadamente 33 grados. Así que bastante caldo para esta época del año, para el día lunes en la ciudad de Resistencia.